Estoy entrando emocionado porque tal vez haya pasado unos 40 años, 38, desde que yo estuve por este lugar. Este lugar es la casa de Ramona, donde de chico, muy chico, venía y lo recorría, acá en Rawson, a 180 kilómetros de la ciudad, un pueblo de unos 2.000 habitantes. Y en la casa de Ramona, donde se tocaba el piano y se vivía de manera muy modesta, había un cuadro de Mozart. Pero también había esta manera de divertirse por acá. Imagínate lo que era para un chico recorrer este lugar. Un recuerdo, 40 años después.